Es una muy buena noticia para la comunidad de Yarumal, veníamos esperándola desde comienzos de este año. Como hemos dicho en diferentes espacios, los temas públicos son lentos, son muy complejos, aparte de que esto es un megaproyecto muy importante tanto para el municipio de Yarumal como para el departamento de Antioquia, pero yo creo que en el buen momento y en la justicia social que tiene el departamento y la alcaldía con la gente buena de Yarumal, la gente que necesita vivienda digna, pues tenemos esa gran noticia de que comenzamos las labores ya de ecuación de los lotes, en este momento estamos parados en lo que va a ser el patio de prefabricados, donde se van a fabricar todos los bloques de concreto para la construcción, donde se van a tener los diferentes campamentos para los trabajadores, también las bodegas, un sitio aledaño al lote que es de propiedad del municipio de Yarumal, es de propiedad de EPM este, pero ya se entregó al municipio de Yarumal como dato por cinco años, una vez termine la construcción de las viviendas vamos a adecuarlo para una cancha, que sabemos que es un sector que va a tener mucha afluencia de público y que prácticamente los deportistas de Yarumal han concluido que ya se requiere también de otro espacio para practicar el fútbol, de pronto no es reglamentaria, pero va a ser superior a las especificaciones que cuenta también este sector, esta zona como lo es la de fútbol 8 y en la parte de abajo del lote creemos que vamos a sacar otra cancha para los menores, para los ponifútbol, entonces realmente va a ser un sector que va a contar con muchos espacios, y va a tener diferentes servicios como lo es el hospital, el mismo seminario de misiones, entonces una zona y sobre todo el acceso a Yarumal que va a mostrar la cara amable, que va a mostrar el empuje de la gente yarumaleña, de la organización, de la planeación y que vean que Yarumal tiene zonas todavía aptas para desarrollos urbanísticos, sobre todo con mucha planeación y mucha planificación. En el caso particular del bulldozer que acaban ustedes de observar, pues es una máquina que adquirió el municipio de Yarumal, la hicimos todo el proceso jurídico, la licitación, vuelvo y le repito, demoró casi cuatro meses porque es muy complejo, tiene unas especificaciones y unos estándares muy altos para poder comparar diferentes alternativas, afortunadamente ya está aquí en el municipio, que lo descargamos aquí en el sitio de las viviendas de José María Córdoba, porque creemos que hay que hacerle un análisis o un ensayo preliminar antes de destinarlo a las vías terciarias, que es prácticamente la noción y el objetivo por el cual fue adquirido, pero es una máquina que tiene toda la tecnología de punta, queda un asombrado de ver los controles todos sistematizados, todo electrónico, una máquina que tiene unos altos rendimientos, una eficiencia grandísima y que por lo tanto tiene que tener cuidado en la operación y en el manejo porque puede causar algún inconveniente. Entonces, una máquina que va a ser destinada, vuelvo y le repito, para mejorar las vías rurales, para hacer algunas aperturas, unas intercomunicaciones en los anillos que nos comprometimos con diferentes veredas y que creemos que va a ser un aporte bastante para la maquinaria que tiene el municipio de Yarmal, creemos que vamos a dejar un municipio con las mejores maquinarias dentro de todos los municipios del departamento de Antioquia, que la comunidad sabe que adquirimos tres retroexcavadoras, la empresa de servicios públicos Aguas del Norte cuenta con otra retro para las labores del relleno sanitario, este bulldozer, la motoniveladora, en fin, un equipo que creemos que va a apostarle a ese desarrollo y a esa competitividad que requiere en la zona apartada del casco urbano, como en el caso de los corregimientos y las veredas. Para un ejemplo, la comunidad, pues, aquí en el lote, José María Córdoba, lo vamos a tener aproximadamente tres semanas laborando en la parte de explanación y de urbanismo, vamos a destinar casi 300 horas para estas labores y si las ponemos a un promedio de 150 mil pesos que cuesta el alquiler de un equipo de estos con estas especificaciones, pues, estaríamos hablando que en esas solas tres semanas estaríamos economizando al municipio de Yarmal el rol de 45 millones de pesos, eso viene a ser más o menos el 15% del total del valor por el cual fue adquirido la maquinaria, entonces, creemos que en tres o cuatro meses se liberará esta inversión y queda de propiedad del municipio de Yarmal, ese es de los temas que es bueno que la comunidad sepa, que hacemos inversiones con mucha planeación y sobre todo donde se disminuyen y se economicen mucho los recursos que sabemos que son muy limitados para todo este tema de inversiones, sobre todo, vuelvo y le repito, en la parte rural y en las vías terciarias. Estamos en la parte alta del lote, el que se va prácticamente a empezar a intervenir en la parte de urbanismo, es contigo a la cancha Epifanio Mejía, que todos conocemos como Fútbol 8, o sea que es una zona que realmente va a tener un desarrollo y que estamos integrando los diferentes servicios para el bienestar de la comunidad de Yarmal. También vemos el acceso independiente de lo que va a ser el barrio José María Córdoba, lo que hicimos hacer porque son muchas familias y van a ser muchos habitantes y no queríamos cargar pues como con más tráfico y más movilidad las calles de acceso al barrio Epifanio Mejía, Montañita y El Chispero, sino que quisimos darle como esa especie de independencia a todo lo que es este proyecto, tanto en la etapa de construcción que sabemos que genera muchos traumatismos con la comunidad, van a haber diferentes maquinarias como hemos visto, mucho acceso de volquetas con materiales y de pronto que Dios no quisiera, nos ocurría algún accidente, entonces de todas estas inconvenientes pues la decisión que optamos es por hacer una vía independiente además, porque vuelvo y le repito, va a ser una zona de mucho tráfico vehicular y peatonal y de visitantes, de acceso a nuestro municipio y que estaban dadas las condiciones topográficas para hacerle un acceso totalmente independiente. Entonces desde este punto hay una divisa bien importante, prácticamente es la divisa que van a tener todos los apartamentos, todas las familias que van a habitar este barrio José María Córdoba, realmente de las distintas ubicaciones que hay en las urbanizaciones de Yarmal, creemos que es la que va a tener mejor ambiente, que va a tener más iluminación, más paisajes, más zonas verdes y sobre todo esta divisa que en cualquier ciudad del país pues lo que eleva los costos y la valorización es realmente la divisa que tenga el apartamento y no tanto en los acabados, entonces ahí es donde le estamos apostando, vuelvo y le repito a la dignidad de la vivienda de interés social, que no sean esos apartamentos oscuros, estrechos, que salgan los niños de las diferentes torres a la calle, sino que aquí va a haber unos espacios grandes de recreación, de esparcimiento, de convivencia y sobre todo que se va a integrar a uno de los barrios más bajos del municipio y que también tenía mucha deficiencia en el tema de seguridad y de servicios públicos y que con este proyecto se van a tener que mejorar desde la parte vial, en el tema de accesos y sobre todo la parte de seguridad y que se va a integrar a otro de nuestros referentes a nivel internacional como es el Seminario de Misiones Extranjeras. Estamos en la entrada principal, en el acceso al barrio José María Córdoba, ubicado pues a un costado del Seminario de Misiones Extranjeras, en este momento estamos canalizando la quebrada que divide pues el seminario con el lote José María Córdoba, un boss culver de 30 metros de longitud de sección 2x2 con todas las especificaciones, con una alta resistencia para que la vía de acceso pase sin ninguna dificultad por encima de este. Aspiramos con un proyecto que estamos enfrentando conjuntamente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia pues tratar de canalizarla totalmente en más de 200 metros de la cobertura, pero es un proyecto posterior porque también se piensa en un parque lineal, sobre todo esta quebrada que va a prestar el servicio pues a esta nueva urbanización, a este nuevo barrio y por supuesto a los barrios aledaños a la José María Córdoba. Es un contrato que se hace un convenio con Aguas del Norte Antioqueño para el tema de coberturas que venimos trabajando en todos los barrios de Yarumal y este pues precisamente fue el último que empezamos a ejecutar precisamente para estar dentro del cronograma de las ejecuciones de la primera etapa de las 400. Aspiramos que por ahí en un mes, mes y medio pues ya tengamos vía de acceso y les repito para no interferir las actividades normales de los otros barrios como el Piojaro y Mejía de la Montañita y no que sea un acceso para la construcción sin dificultades, con limitaciones de acceso al público y que no vamos a tener de pronto algún accidente que lamentar ninguna ocurrencia de hechos que signifiquen la parálisis o el retraso de las obras. Por eso coincidimos totalmente en hacer un nuevo acceso, pero también para mostraros la cara amable de Yarumal, de mostrar los proyectos de envergadura que se vienen ejecutando y que hay potenciales de zonas en nuestro municipio que no han explorado y que por el contrario se han utilizado otros lotes dentro del casco urbano que lo único que hacen es pues acabar de asignar más el conjunto residencial, las comunidades, los barrios y que de pronto no puedan tener acceso a los diferentes servicios que prestamos en la comunidad de Yarumal. Entonces un sector, vuelvo y les repito, de más de 10 hectáreas que de futuro pueden desarrollarse, que tenemos unas relaciones bien importantes ya ahora con el seminario que es el propietario de alguno de los lotes todavía de propiedad de ellos y que en un futuro seguramente pueden ser utilizados para este tipo de proyectos o de pronto para algunos que la comunidad de Yarumal vaya requiriendo en el desarrollo de todas estas nuevas actividades y estos nuevos habitantes que van a venir a sentarse acá.